Supongo que los demás también haréis más o menos algo por el estilo. Y primero vamos a hacer una actividad por postas. Las postas son, en cada posta hay un ejercicio. En el primero hay un trampolín, en el segundo las paraderas, en el tercero un zigzag, en el cuarto un laberinto y después dos ojos. Os voy explicando cuando nos vayamos colocando. Y después al acabar esto, vamos a hacer ya la competición en sí, de ginkana. Y después haremos algún juego, por ahí también, por aquella zona. Carlos, venimos por la parte de allá, por la parte de allá, Carlos. Venimos por la parte de allá y vais abriendo, ¿va? Por revés. Así. ¿Por qué no probas a moverlo 5 centímetros y volver a ponerlo desmontable un poco más allá? Mira, el queso desmontable aquí colocado. Ves aquí, voles a meterlo desmontable y voles a hacer igual. El queso desmontable aquí. Mira, esa que es esto casi sacado. Si no eres capaz de hacerlo, es a camán. Lo debes a hacerlo en otro lado. Ves aquí. Tengo muy talento. Tengo muy talento. Muchas llamadas, muchas de los dedos. Mira, ya, si no te has forza, coyes esto, así. ¡Gracias!